Habemos campeón de la E-Champions League y ya sabemos quién elegirá al próximo icono que saldrá en SBC. Analizamos todas las opciones. Además, primeras filtraciones de los TOTS Ultimate que llegan este viernes. Cambios positivos y brutales para las recompensas de FUT Champions con TOTS Ultimate y qué contenido podemos esperar este jueves. Tenemos muchísimo de qué platicar, así que comenzamos. Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO. Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento. Link en la descripción. Este miércoles salió Sofía Huerta TOTS Plus, vale 33k. A ver, en tema de uso, no creo que nadie la ponga en su equipo titular. Es un SBC que si te sale un IF de media baja, es 83, 84, un IF repetido. Bueno, en ese caso, entrégalo, rellénalo de cartas de 81, 82 y al final tienes una media que puedes entregar en próximos SBCs. También llegó el TOTS asegurado de la serie A que vale 80 mil monedas. He visto varios chicos y la verdad sale pura perra basura. No lo recomiendo. Eso sí, algunas cartas se llegaron a mover. Vamos a checar algunos precios como pueden ser Pulisic. O sea, cartas no tan caras, pero que tengan su demanda y que prácticamente no estén saliendo en esos asegurados. Víctor Osimen llega a costar prácticamente como a 2.40 la noche anterior. Estaba efectivamente como a 2.60, subió a 300 mil monedas. Luego tenemos a Christian Pulisic. Ahorita vale 4.30, pero antes costaba por ahí de 4.20. Sube a 4.50 y ahorita ya bajó un poco. Podemos ver a Olivier Giroud. Hay que ver, y ahorita platicamos de eso, las cartas que vuelven a sobres con TOTS Ultimate, pues sí se van a ver afectadas. Blan, Giroud de costar 510 subió a 560. Pero como no vamos a abrir el asegurado del TOTS de la serie A porque no sale absolutamente nada, les voy a abrir el pack del TOTS asegurado. O sea, aquí puede salir cualquier TOTS, tanto a la serie A como creo que anteriores. Por lo menos que nos toque una buena media. Igual en un video pasado abrimos el TOTS asegurado de la serie A y me salió Smalling. Entonces, bueno, tenemos a Alemán, es a The Jemi, ¿no? Que ya lo tengo, o sea, he repetido este cabrón. Pero bueno, la verdad a The Jemi no me gusta absolutamente nada. Deja tú de que se... Ah, no, chingos, no lo tengo. Me imagino que lo entregué en SBC. Porque yo lo tenía, a The Weeknd. Pero bueno, por lo menos no es repetido. Se agradece. Y ahora vámonos a la sección de objetivos. Porque, en primer lugar, a varios están preguntando, oye, ¿cuál es esa liga misteriosa? Porque dan un boost de mil monedas por cinco partidos. Es anotar seis goles con tiro colocado. Acuérdate que el tiro colocado es con el R1 o RB más el botón de disparo. Y es de la liga alemana. Entonces, hazlo con un jugador de la Bundesliga. Además, te van a dar ahí un sobre. Y además, tenemos otro jugador en objetivos. Bakayoko. Este no es el Bakayoko del Chelsea. Mítico de Ultimate Team. Se nació en el 2003. 4 y 4, medio medio. O sea, tiene muy buen ritmo, muy buen disparo. El pase no está nada mal. No es un tipo para defender. Es más box to box. Igual, dudo que a alguien le dé uso. Solamente un temático, por ejemplo, de la liga holandesa, del PSB, estaría bien. Y te vas a tardar solamente cinco partidos que no está nada mal. En noticias, filtraciones, novedades y mucho más. ¿Se acuerdan que en el video pasado hablamos de que este 29 de mayo se iba a jugar las finales de la E-Champions League? Y que era importante saber quién ganaba porque el ganador podía decidir qué icono podría salir en SBC. Claro, hay restricciones y todo. Pero, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí vemos a Johnny, el alemán, que ganó el título de la E-Champions League. Yo no sé cuánto mide Johnny, cabrón, porque creo que Gullit mide como 1.90. Y Johnny está más alto que Gullit. O trae un banquito, o mide 2 metros, o no tengo ni la más remota idea, pero ahí sale fachero Johnny. Que representa a un club alemán, tiene 18 años y obviamente él es alemán. Representa al Paderborn. Eso es importante para lo próximo que vamos a platicar. Si les interesa, es el equipo que usó. Con este equipo fue campeón. Sí, Weasley Snyder lateral derecho, pero dos cosas. Usó la 4-4-1-1. A diferencia de todos que usaron la 4-3-2-1. Y lo que hacía es, minuto uno, Snyder jugaba como media punta. Musiala bajaba de lateral. Drogba jugaba como medio izquierdo. Mbappé de medio derecho. Y el delantero era Ronaldo Nazario. ¿Quién te conoce, Juan Carlos Osorio? O sea, hizo una de modificaciones increíbles. Pero bueno, fue el campeón. Creo que con polémica con el penal de Bonano. Pero bueno, la final la ganó con bastante tranquilidad. Y entonces, a partir de ahí decimos, ok. Claro que hay una restricción. O sea, no puede sacar a Ronaldo Nazario en SBC. ¿Qué opciones hay? Pues bueno, la primera, como es alemán. Y fue el único que eligió a Basen Schoensteiger. Y que es probable que diga allí, ok. Vamos a sacar un SBC de Schoensteiger. Porque el que ganó representa un club alemán. Él es alemán. Y usó a Schoensteiger en su equipo. Pues bueno, podrían sacar una carta que no rompería el mercado para nada. Ahorita la carta de Schoensteiger está muy barata. Otra opción podría ser Drogba. Aquí tengo mis dudas porque es un Drogba bastante reciente. De la promoción de golazo antes de Tot. Es una carta que todos los pros lo usaron en esta E-Champions League. Y que por arriba es brutal. Es muy, muy buen delantero. Para los tíos de esquina, él es tu hombre. Está muy bien por arriba. Vale medio ambiente monedas. Ahora, si lo sacan en SBC, la mejora creo que sería mínima. De más uno. O tal es más dos en pase y dos de regate. Y la otra opción que vimos en el video pasado es de Ruth Gullit. Pero Ruth Gullit, a ver, tiene que ser peor que el FUT Verde. Porque no pueden sacar un SBC de 10 millones de monedas. Yo creo que esas son las tres opciones. Ahora, ¿cómo lucirían? Una predicción de cómo lucirían esas cartas. Pues bueno, las están unas ahorita en la pantalla. Drogba tendría stats brutales. Y yo creo que sí costaría mínimo que te guste dos millones de monedas. Gullit lo ponemos un poco peor. Y yo obviamente no tendría 5 y 5. Yo creo que tendría 4 y 5. Y a Schweinsteiger, que creo que sería muy buen mediocampista. Bueno, a secas. O sea, no creo que rompería el juego de que no, me lo tengo que hacer. Y eso estaría bien. Creo que sí tendría que chetarlo demasiado. Porque si no, no creo que llame mucho la atención. Pero esas son las tres opciones. O sea, creo que son factibles las tres. Gullit, porque él fue, que les digo, como el icono estrella de esta competición. Entrevistó al ganador. Estuvo ahí comentando cosas a lo largo del torneo. Fue como la estrella o el icono invitado. Como fue el año pasado, Kaká. Entonces, existe esa posibilidad de que EA diga. Oye, pues trabajamos juntos. Entre que esté medio amañado. Tal vez de que elijamos que tú tienes la elección. Pues vamos a elegir a Gullit. La otra es que a Schweinsteiger. O sea, que le digan. ¿Sabes qué? No sé. Tienes que sacar un SBC de icono. Pero que hayas usado en tu equipo. Nazario no se puede. Nazario no va a salir. Pues bueno. Que le den la opción de Drogba o Schweinsteiger. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Si creen que alguna de esas teorías puede ser factible. O de plano se inventan un Lineker. O sea, alguien que no tenga nada que ver. O un Titian Rhee. O puede ser que saquen otro alemán. Un Philipp Lahm. Un Matthaus. Pero si siguen un poco de lógica. O sea, que dicen. Bueno, por lo menos nos basamos en tu equipo. O nos basamos en el icono invitado. Pues creo que esos son los tres candidatos que llegan a salir. La pregunta al millón. ¿Cuándo va a salir el SBC? No hay fecha exacta. Yo creo que hay dos opciones. Una. O sale este viernes. Como potente así. De Tots Ultimate. O va a tardar una semana. El año pasado. Kaká. En SBC. Ustedes se acuerdan. Estuve checando. Y después de que fue campeón. Gilmas. Se tardaron siete días. Entonces puede ser que si no llega. Esta semana. Hasta el próximo jueves. Pero les digo. No hay fecha exacta. Primero se tiene que filtrar. Quién ganó. O sea. A quién eligió. Por ejemplo. Este Johnny. Y a partir de ahí. Pues bueno. Ya sería cuestión de días. Pero. Les digo. Más o menos. Para que no estén pendientes. Todos los días. Hoy sale. Hoy sale. Hoy sale. Yo diría que mínimo. Tendríamos que esperar. O en el pelo de los casos. Una semana. Y si no lo sabían. Chicos. Buenas noticias. Cambios. En las recompensas. De. Food. Champions. Acuérdense que. Esta semana. Se juegan por los Tots. Ultimate. Rango 6. Te van a dar. Un rojo. Que te asegura mínimo. Media 94. El equipo. Tots. Ultimate. Hay que ver. Cuántas cartas. De Tots. Del equipo que salga. De 25 cartas. Por ejemplo. Me imagino que aquí. Solamente van a agregar. Hombres. Quien sabe. Si J. Vaya a revolver. Hombres y mujeres. Porque si es el caso. Pues va a haber 50. 60 cartas. Y va a estar difícil. Que toque algo bueno. Me imagino que aquí. Solamente van a incluir. Hombres. Como lo han hecho. Las últimas semanas. Luego. Rango 5. Son 2 Player Picks. De rojos. De 94 o más. Y básicamente. Todo el rato es lo mismo. O sea. Lo que cambia las recompensas. Es que ahora. Aseguran media. Y que si son. Tots. Ultimate. No son de todos los Tots. Si fuera Tots FX. Pues sí. Solamente las 5. Grandes ligas. Por ejemplo. Aquí rango 4. Te dan tu sobre de 3. Tots Ultimate. Pero. Intransferible. Rango 3. Sigue siendo lo mismo. Casi igual que rango 4. Pero el sobre de 3. Tots. Si lo puedes llegar. A vender. Y entonces. Con esto. Hay algunas filtraciones. Del Tots Ultimate. Porque dicen. Oigan. Seguramente. No sé si estén enfeadas las recompensas. Pero Golobín. Golobado. Y Ferguson. Entran en los Tots Ultimate. ¿Por qué? Ya saben. Si no vieron el video pasado. Hace dos videos. Donde hablamos de. Todo lo que debes de saber. De Tots Ultimate. Y ve esto. Antes de que sea demasiado tarde. Que explicamos. Cómo funciona. Tots Ultimate. Básicamente es lo mejor. De todas las ligas. En un equipo. 25 o 30 cartas. Pero tienen que agregar. También jugadores de media alta. Basura. Para que salgan en sobres. Y las recompensas. No estén chetadas. O sea. No sea W. Siempre que las abras. Entonces. Golobín. Te puede llegar a salir ahí. Porque es de 94 más. Lo mismo Ferguson. Y. Tenemos filtrado chicos. Hasta el momento. Los Tots Ultimate. Que van a salir. Tenemos a Ronaldo. Tenemos ahí a Harry Kane. A Mbappé. A Benicius. A Haaland. A Sofía Smith. A Salah. Que les digo. Las mujeres. Supone que va a salir un equipo de mujeres. Tots Ultimate. Y un equipo aparte de hombres. Tots Ultimate. Tenemos a Messi. Obviamente. A Bellingham. A Musiala. A Rice. Rice Baby. A Valverde. A Itana Bonmaty. A Teo Hernández. Más conocido como Teo González. Van Dijk. Y Frimpong. Como se dan cuenta. Todavía hace falta. Bastantes Tots. Ultimate. De hombres. Por lo menos. Estamos diciendo que aquí son 16. Réstale 2. Que son Smith y. A Itana Bonmaty. Tenemos 14. 14. Más. 15. Golovín. 16. Ferguson. Yo creo que el equipo. Les digo. Tiene que ser de 25 cartas. Faltan los moments. Entonces todavía faltan de filtrarse. Más o menos que. 9 cartas. Aproximadamente. Y esas 9. Puede ser. O que. Estén muy chetadas. O que de plano. Esas 9. Sean basura. Por ejemplo. Me sorprende. Que no esté Griezmann. Y Antoine. Según Sheriff dice. Estos son los más atractivos. Pues Griezmann debería estar aquí. ¿No? O de la serie. No hay nadie. Tendría que estar chocolatado. Tendría que estar Lautaro. Por ejemplo. Solamente tenemos a Teo Hernández. El portero. Debería ser Alisson. O no Don Anuma. Entonces en los próximos días. O unas próximas horas. Yo creo que se debería de completar. Estas filtraciones de Tots Ultimate. Pero sí creo que habrá unas 5, 6 o 7 Fs. Tiene que haber. Para que por lo menos. No estén tan chetadas las recompensas. Porque ya sabemos que. Lo que quiere es. Que toquen puro rojos basura. Y no como cuando salió Mbappé. Y Dembélé. Que estaban súper rotas. Luego. Platiquemos de qué contenido podemos esperar. Este jueves. Algún SBC Tots de la serie A. Venimos de una mujer. Ahora creo que tocaría un hombre. Otro inicio de sesión diario. Entonces estén pendientes con eso. Las marquesinas que son de cajón. Y esperemos que salga una nueva copa. Porque los jueves son día de copa. Como los Tots Ultimate. Son todas las ligas. Me imagino. Que van a pedir tal vez. 11. No sé. Una victoria con 11 de la serie A. Y luego una victoria con 11 de la Premier. Luego una victoria con 11 de la Bundesliga. O sea. De cada liga que te pidan victorias. O díganme en los comentarios. Ustedes qué creen que puedan llegar. A pedir en nuestros objetivos. Creo que la gente. Va a completar la copa. En dado caso de que salga. Por las medias que te van a dar. Imagino que van a dar igual medias 89. Y por los Tots. O en este caso. El sobre de Tots asegurado. Y si has llegado a este punto del video. Deja tu like. Comentario. Y suscripción. Voy a hablar muy rápido de esto. Porque. Calma. Todavía no va a salir. Pero. Si tienen duda chicos. Sí. Habrá evento. Habrá promoción de la Eurocopa. Ya tenemos varias cartas filtradas. Sabemos que va a haber héroes. Que lo están viendo. Habrá iconos. Que yo siento que esto es más temático. De Francia. O sea. Justo. Parece que es como de. Ah. Si Nain Zidane le queda perfecta. Este tipo de carta. Otros. Que la verdad no tengo idea. O sea. Aquí. Con amarillo. Rojo. Unas banderas que no sabemos. Qué onda. Pero. Ya están añadiendo. Muchas cartas. Referentes. A la Eurocopa. Después de Tots Ultimate. Seguramente va a llegar. Esto. De Eurocopa. Y luego. Creo que la Copa América. Empieza una semana después. Calma. Hablaremos más adelante de eso. Pero hay como. Bonus. Clip. De lo que piensa. Sacar EA. Después de Tots Ultimate. Vamos a dejarlo ya hasta acá. ¿Qué opinan? Sobre el Pro Player. Que no creo que vaya a salir. Si. Les llama la atención. Los Tots Ultimate. Ya hablaremos más adelante. A ver si se filtra un SBC fin de una era. Si llega Toni Kroos por ejemplo. O Toni Kroos va a llegar. Justamente después de la Eurocopa. Calma con eso. Hay mucho tema de qué platicar. Pero lo platicaremos. En un próximo video. Soy Clausinho. Suscríbete al canal. Te mando un saludo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.